Las hojas rojas que crecen, que crecen llenas de espanto, sofocan mis movimientos, ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Ahogan mi corazón y queman mis sentimientos. Las hojas ya no son hojas, son llamas que trae el viento, que crecen llenas de espanto. Ahogan mi corazón y queman mis sufrimientos. Ahogan mi corazón y queman mis sufrimientos. Las llamas que trae el viento. Y que mi sudor no apaga, levantan una muralla, con benzina y con metralla. Las llamas ya no son llamas, son hojas que van cayendo, y en el medio de esas hojas, Mi voz seguirá viviendo, mi voz seguirá viviendo. Rodrigo Rojas en llamas, tu voz seguirá viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!